Una canción dedicada a dos compañeras, Carmen Edivina, que es un despedida de trabajo, ¿dónde estáis, Carmen? Baixade pa baixo e bailade con os este paso doble, por favor, compañeros, que soane bonito. Necesito unas palmiñas arriba, os que estáis ahí, las palmas arriba, todos ahí. Y yo no maldigo mi suerte, porque dinero es así, y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo. Y no me da vida el dinero, porque de orgullo me llena hoy, seré el mejor barrenero de toda sierra morena. ¿Cómo? De toda sierra. Y bajo la mina cantando, porque se cae en el altar, mi madre. ¡Eh! Queda rezando hoy, por el niño que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mía a cantar. Soy minero. Soy minero. ¡Cantares conmigo todos! Y temble mi corazón conmigo. Soy minero. Y con caña o vidro me quito la pena. Soy barrenero. Soy barrenero, porque a mí nada me panca. Y solo quiero ver sonido. Por favor. Por favor, quiero escuchar ese ole grande con tu tres. Una, dos y tres. Y de allá hay una... tan, un compañero. ¿He o cómodo. Un compañero? Taro, van a roma para cantar, que con cantillo y al compañero. Barroquiero, repetirlo al mundo entero, tío, yo soy minero A ver cómo suena ese oro, a ver, a ver Soy barrenero porque a mí nada me panca Y solo quiero ver sonido Y solo quiero ver sonido Compañero Compañero Al marro pa' cantar y con carcillo Y al compadio marroquiero Le petiré al mundo entero, tío, tú y yo soy minero ¡Ey! 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 ¡Ey!